...de daño por un impacto de bala que no derive directamente de un ataque a la persona que lo va manejando. Es decir, que voy pasando en la calle y de repente me ha tocado uno, pero pues eso sí. Esos dos segurados me ha tocado el caso que aquí ya nos han parado siniestros o impactos que se toca así de... ...conseguir una bala indirecta. Aquí nos han tocado, no sé si es la política todavía establecida, pero sí hemos tenido casos en situaciones. ...que serían modificaciones a consecuencia de la violencia, del hecho de...